Bueno, pues aquí tenemos ya este logo, que es el logo de la esperanza para muchos, muchos, para muchas personas, familias, ¿por qué no? Para una sociedad, para un país, Alcohólicos Anónimos, es una unidad de servicio de recuperación a las adicciones, ya no sólo al alcoholismo, sino otras adicciones, incluso el cigarro, simplemente. Y este año en Ciudad de Hidalgo se está llevando a cabo una serie de actividades con motivo de la llegada de este mensaje a esta región hace 50 años. Hoy también se recuerda a todas estas personas que iniciaron esta labor tan humanitaria y que ha sacado de las garras de las adicciones a cientos, o yo creo que miles, en estos 50 años aquí en nuestra región, en especial en el municipio de Hidalgo. Y precisamente aprovechándose de este aniversario, pues se están llevando diferentes actividades en todo el municipio, culturales, de mensaje, de Central Mexicana de Servicios Generales, del Grupo Hidalgo. Vamos a agradecer aquí a quien nos acompaña hoy y preguntarle, este, de inicio, ¿qué te motivó a ti para ingresar? ¿Cómo te sientes después de estar asistiendo a Alcohólicos Anónimos? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues de entrada mi problema era muy grave, mi problema de alcoholismo. Yo tenía la necesidad, la necesidad de dejar de tomar, pero no encontraba la forma. Lo hacía a veces, este, dejaba temporadas regulares de beber, pero finalmente caía a lo mismo, ¿no? Y hasta que un buen día, en la fundación de un grupo, el Grupo El Socorro, que inició precisamente la parroquia de nuestra ciudad, el Bepeto Socorro, y, este, donde yo colaboraba ahí, y, este, y me tocó, pues, por suerte, encontrarme con las gentes que, que participaban en esa, pues, inicio de ese grupo, ¿no? Y, este, de pronto no entendí, de pronto no entendí, pero se me quedó la idea de que había, este, pues, un programa, ¿no? Un programa de vida que nos podría, pues, ayudar. Y fue así como yo, este, empecé a buscar, empecé a buscar. Y un familiar muy cercano me dijo, este, yo sé dónde, y precisamente me lleva al Grupo Hidalgo, a donde ya tengo, pues, algunos años, este, militando, muy a gusto. Y, este, y tratando de ayudar, pues, a otras gentes, ¿no? Hoy, dándole gracias a Dios, ya que nos da esa oportunidad de participar en este, pues, 50 aniversario, ¿no? Que no ha sido, pues, nada fácil, pero sí ha sido muy gratificante. Pues, sobre todo para mí. Este, esperamos, pues, este... Tener la sobriedad. Tener la sobriedad. Sí, hombre, este, yo no sé, pero ahora hay, la Sevilla fue este Grupo Hidalgo, hoy vemos que hay en todas las tenencias, ¿no? De aquí del municipio, del lado del municipio. Sí, somos. Tenencias, colonias, la próxima semana vamos a tener aquí todos los domicilios. Pues, casi hay una, un grupo trabajando cercano a ustedes. Así es que no hay límite ahí. ¿Desde qué edad pueden entrar? Ahorita, hoy, debido a, pues, a las drogas y otras adicciones, pues, ya nos llegan jovencitos de 13, 14 años. Adolescentes. Adolescentes, en realidad. Uy, qué bueno que... Y que, pues, también, también, este... Se les dé la mano, ¿no? Se les ayuda. Recientemente. Mujeres. También es para mujeres. Por cada día, mental o más. Sí, 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 sí. Y, bueno, pues, ahí lo recibimos con las puertas abiertas, ¿no? No es una obligación de estar allí. Es decir, no nos confundamos con los grupos permanentes que están 24 horas allí recluidos. Este grupo de Alcohólicos Anónimo, o sea, es por hora, o por hora, uno, dos, dos, voluntarios. Sí, es que en nuestro grupo sesionamos lunes, miércoles y viernes a las 9.30 de la noche. Y el día domingo a las 12 del día también tenemos, de 12 a una y media. Todos los días. Los domingos, no. Sí, pero todos los días tienen allí para que lleguen. Sí, y es muy importante que no sientan, no sé, ninguna presión, como la experiencia que nos había comentado. Él fue voluntariamente a ver, a observar, por curiosidad, si consideraba conveniente sentir ese apoyo. Pues se quedaba, según nos platica. Y afortunadamente, esto, pues, ya más o menos cuántos años tienen de sobriedad. Más de 30 años. Ay, caray, es un ejemplo de vida. Así es que usted, que nos está viendo, si tiene este problema, primero hay que reconocerlo de entrada, porque si no lo reconocemos, pues no podemos dar el segundo paso. Es fundamental. Y van a ver cómo va a volver a cambiar su vida para ustedes, sus seres queridos, para todos. A todos nos afecta, afectamos a todos con esta adicción. No sólo a nuestros seres queridos en nuestros hogares, sino a toda la sociedad, a todo un país. Así es. Así es que, próximamente, ¿qué eventos estarán teniendo? Están llevando el mensaje a instituciones educativas. Así es, se ha estado presentando la obra de Pito Pérez, sería la vida inútil de Pito Pérez. La vida inútil de Pito Pérez. Y se ha presentado en algunos institutos educativos, y así se va a seguir haciendo. En próximas fechas, anunciaremos dónde será el próximo. Afortunadamente, ha sido muy gratificante que hay una asistencia muy buena. Sí, sí, sobre todo en estos momentos en que los adolescentes y jóvenes, pues, están cayendo las garras de las adicciones en todos los sentidos. A ver, apunte el teléfono, las personas que nos están viendo, vamos a poner el teléfono, y tómenle una fotografía. Señora, ¿tiene usted un vecino, una comadre que necesite ayuda? Señora, guarde este teléfono, pueden ir incluso a platicar, ¿verdad?, con las personas que lo requieran. Sí. Pueden, el esposo, la esposa, los invito a que vengan a platicar con mi esposo, con mi hijo. Así es. Con mi vecino. Así es. Y ustedes hacen una primera plática. Así es. Este, de ese teléfono, este, pues, puede platicar, este, previamente, y ahí se les, ahí se les informará. La persona les atenderá, este, con mucho gusto. Normalmente, las personas que asisten, ¿van diario o van cada tercer día? Bueno, quienes sabemos que hay la necesidad de estar diario, o diario, pero bueno, yo generalmente, en lo personal, pues, voy a todas las sesiones de mi grupo. Sí. Y algunas invitaciones que nos hacen a otros grupos. No, no necesariamente todos los días. Sí. Pero habrá quien sí tenga la necesidad, no solo de todos los días. Este, este problema es a la hora, ¿no? A cada hora. Sí. No sabemos en qué momento nos llega la depresión, nos llega la ansiedad. Sí. Y, este, y para todo eso sirve, ¿no? Escuchar a, a un compañero con algún problema de ese tipo, también a nosotros nos fortalece. Claro, claro. Así es que, normalmente las pláticas son de hora y media o de... De hora y media. De hora y media. El señor se puede regresar a su casa y regresar al otro día o al tercer día, según las necesidades, como él está diciendo. Así es que, por ese lado, yo creo que es importantísimo que tomemos esa decisión de poder solicitar ayuda para que nos rescaten de las adicciones de cualquier tipo. Como decíamos nosotros, de la otra ocasión que nos visitaron, adicciones como el cigarro y algunas otras adicciones. Así es. No sé si de alimentos también. También, también. Sí, hay gente que... Sí, es muy, es muy amplio esto. Así es que a todos nos... Ahí cabemos todos. Sí. En un momento dado. Bueno, pues te agradecemos mucho. No sé si quieras agregar algo, el domicilio donde estás tú y horarios. Sí. Pues estamos frente al IMSS, segunda planta. La entrada es por la avenida Morelos. Ahí estamos para atenderlos. Y ya las horas de sesión son de 9 a 10.30 cada tercer día y también el domingo. ¿Nueve de la noche? Nueve, sí. De la noche a diez y media de la noche. Ahí en la contraesquina, precisamente del centro de salud, o a un costado del Seguro Social, en esa esquina. Por cierto, ahí venden, desde hace muchos años, pollo, pollo, pisados, así es que en el primer piso. Segunda planta. Segunda planta. Ahí está de 9 de la noche a diez y media. Todos los días están las puertas abiertas para ustedes. Pues te agradecemos mucho. Muchas gracias a ti. Gracias por el documentario. Pues nada más, vamos a seguir presentando la obra. Ya decíamos, posteriormente presentaremos la fecha concreta y el lugar. Aquí estaremos anunciándola. Muchas gracias, nos agradecemos mucho. Gracias. Sí. Regresamos en un momento. Gracias.